Por favor, el corredor se ha corrido la mano con el dorsal 77, dorsal 77. A ver si se acerca la línea de meta a la carpa de 9. Venidmo López de Río. Bien, bien, bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Años anteriores nos dejábamos de la línea de meta en su ida. Ángel Caído por este año de la bajada. ¡Gracias!